Con la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se realizó el OCAD Llanos con presencia de los gobernadores de la región de la Orinoquía y los alcaldes de esta misma, donde solo para el Meta se aprobó cerca de medio billón de pesos para inversión en distintos municipios del Meta, incluido Villavicencio. Esto fue lo que dijo el Presidente de la República en su intervención en el Hotel Estelar el día viernes. Uno con el Departamento del Meta y otro con el Departamento del Guaviare. ¿Qué son los contratos PAS? Son los antiguos contratos PLAN, que se iniciaron con mi gobierno como una copia de un sistema que utilizan en Francia, a través del cual se hacen unos contratos entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, en el caso colombiano, y los gobiernos municipales. Contratos a través de los cuales se garantiza que las obras que se incluyan van a ser terminadas. Que no importa quién esté en el gobierno, no importa quién sea el presidente a partir del 7 de agosto del año entrante, o quiénes sean los gobernadores, cuando los gobernadores o los alcaldes terminen sus periodos, esos contratos tienen que terminarse. Eso se hizo porque había una cantidad de proyectos, muchos más de lo que uno se puede imaginar, que se quedaban en la mitad del camino, simple y llanamente por algo que se denomina el complejo de Adán. Todos los gobernantes tienen la tendencia a decir que el mundo comienza con ellos, entonces tienen que comenzar de ceros y no continuar sobre lo que ya está construido. Ese es un complejo que ha costado muchísimo dinero y muchísimo retraso en el desarrollo de los países que tienen ese complejo. Por eso mi primera petición es que olvidémonos de ese complejo de Adán, sigamos construyendo sobre lo construido y ahora que va a haber cambio de gobierno, pues el año entrante en materia de gobierno nacional y luego los gobiernos departamentales, lo sabio, lo conveniente, lo que hay que hacer es continuar las obras buenas. Si hay alguna obra que realmente no tiene ninguna importancia o no tiene ninguna lógica, pues esas obras entonces continúan. Pero en términos generales las obras que se inician tienen que terminarse. La obra más cara, la más cara es la obra que no se termina. Luego de realizar el cierre y firmar el contrato PAS con los departamentos del Guaviare, Meta y Casanare, a su término, esto fue lo que dijeron los gobernadores de Casanare y Meta. ¿Qué conclusión para Casanare tiene esta reunión de local? Todos bien, hoy obtuvimos la aprobación de cerca de 27 mil millones de pesos en tema de transporte escolar y un tema de un puente que va a interconectar al municipio de Zacama de Casanare con el municipio de Tame de Arauca. Son proyectos muy relevantes y pues esperamos en los próximos OCA tener la aprobación de otros proyectos y otros recursos que tenemos todavía en los fondos de los casos de dinero. Bueno, lo miramos el fin de semana que estuvo inaugurando el puente de Támara. ¿Cómo fue esta inversión y qué le ha dicho la comunidad de Támara? Que está muy contenta. Pero claro que sí, era una obra inconclusa, va a beneficiar a 11 veredas, la gobernación de Casanare hizo lo propio, se aprobaron los recursos y se llevó a feliz terminación esta obra que hoy beneficia a gran parte del municipio de Támara. ¿Beneficiaron las vías? Sí, las vías, especialmente como ustedes vieron, municipio de Cabullaro, Barranca de Urbía, una vía que por años se había esperado la comunidad de Cabullaro, hoy es una realidad. Igualmente Villavicencio, que desde la gobernación venimos trabajando en dobles calzadas de Villavicencio, pero hoy vamos a apuntar con corredores alternos, como es precisamente las Mercedes Barcelona, que sería comunicar la vía Casillas con Puerto López, ese corredor alterno, con lo mismo que iría la vía Caños Negros, que también va a beneficiar a Villavicencio, pero en San Carlos de Guaroa y en Castilla la Nueva también allí se aprobaron otras dos vías que se requieren para la productividad y competitividad. Ya logramos hacer cierres ya en muchos municipios, por ejemplo, Cabullaro, Barranca de Urbía, con saneamiento básico, acueducto y alcantarillado. Eso se ha logrado hoy con los proyectos que fueron aprobados. Y algo muy importante que era el ajuste de los 22 proyectos de vivienda que se venían dando en el departamento del Meta, como le decía yo al señor presidente, que fueron aprobados desde el 2012, que ya se han entregado aproximadamente unas 5.000 viviendas en el departamento, pero que necesitamos un ajuste para hacer ese cierre financiero y terminar por completo en estos 22 proyectos la entrega de la totalidad de viviendas que estaban dentro de los proyectos. Hoy lo que logramos y de verdad que esto nos llena de satisfacción. Y sobre todo que vamos a lograr también la generación de empleo. Solo los proyectos de saneamiento básico de agua, de alcantarillado, van a producir 1.000 empleos. Vamos a lograr también que las vías y corredores hoy aprobados van a generar en el departamento del Meta 520 empleos directos, más los indirectos. Y eso es lo que queremos, lograr generar oportunidades y no ver la economía del departamento del Meta. Bueno, ahora, ¿entre estos empleos directos e indirectos va a haber mano de obra local? O sea, ¿la mayoría va a ser mano de obra local? Así tiene que ser, toda la mano de obra local y especialmente donde se estén desarrollando las obras. Y no puedo dejar, lo sigo a ustedes, sin un proyecto que a mí realmente me encanta y también me llena de mucha satisfacción y especialmente de esperanza y a los jóvenes. Quiero dirigirme a los jóvenes del departamento del Meta. Yo sé que ustedes necesitan oportunidades y por eso, para los más filos, los que sí son conscientes y creen que la educación es la oportunidad, pues hoy fueron aprobados 8.000 millones de pesos que van dirigidos para ustedes, jóvenes del Meta, para los filos jóvenes del Meta, para los que quieran hacer su carrera universitaria, su carrera técnica o tecnológica y que puedan tener una beca que es poder el pago de su carrera y también la manutención. Entonces, estamos muy contentos y en esto, la próxima semana, les estaremos diciendo a cada uno de ustedes cómo va a ser el procedimiento.